Bueno, 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 chicos y chicas, estamos en la prisión de Bardi, ¿vale? Tenemos que escapar de él, así que vamos allá. Vale, tercera persona, se ve muy bonito, así que... Vale, empezamos aquí, estamos aquí dentro. Tenemos que escapar, a ver, ¿cómo podemos escapar? Aquí arriba, subimos a las literas estas, una flechita por aquí. Pasamos con mucho cuidado, sin caernos. Y abrimos esto, vale, vale, vale. Estamos ya fuera de la habitación. ¿Qué es por aquí? Vale. ¿Esto se mueve? Para cerrar el gas, vale, bien. Pasamos aquí con mucho cuidado. ¡Ay, que no quiero caerme! Vale, tenemos tres corazoncitos, ¿vale? Que supongo que serán tres vidas. Va poco a poco. Vale, ahora subimos por estas escaleras. A ver, abrimos esto. Vale, monedas, monedas. También podemos ir agarrando moneditas y un botiquín, ¿no? A ver, a ver, ¿qué tenemos en la mochila? Vale, no tenemos nada. A ver, vale, ¿por dónde ahora? Por aquí. Ay, ¿cómo pasó aquí? Ah, vale, con este botón de emergencia. Vale. Ay, ¿esto se mueve o no? Creo que no se mueva. Ay, 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 tengo miedo. Vale, bien. Vale. Ahora saltamos hacia aquí. Agarramos esta llave. Presiona Rd para usar ataque especial. Vale, vale. Por si tenemos que atacar a alguien por el camino. Bien. Quiero bebida. Dame bebida. Ay, 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 ay. No, 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 no. ¡Qué plota, qué plota! Ay. Me he quedado sin Coca-Cola. Ay, como lo he manchado. Ay, Barney, está ahí. Se va a cabrear. ¿Puedo ir por aquí? ¿Afuera? No, necesito una tarjeta. Ay, ¿puedo abrir esta puerta? No. Ay, que tengo que pasar. Ay, ay, que me ve. ¿What? Ha tirado un pedo. Agarradote. Vale, vale. Voy a abrir el botón este. Ay, que viene, que viene. Ay, que viene, que viene. ¡Corre, corre! ¡Correle, gorbo! ¡Correle, gorbo! ¡Correle, gorbo! ¡Correle, gorbo! ¡Correle, gorbo! ¡Correle, gorbo! A ver, rápido, rápido, rápido. Por aquí no pasa, ¿no? Algo no pasa por aquí. Menos mal. Menos mal. Ay, que no me caiga. Ay, ay, que me caigo en su cabeza. Vale, vale, vale. Nos vamos por aquí. Nos vamos por aquí. A ver, a ver. Quiero salir fuera de aquí ya. Ya, por favor. Vale, estos son unos baños. Hay monedas. Hay spray. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se ha pintado toda la pared del baño. Yo no he sido. A ver, ahora por dónde es. Por algún battle de aquí, ¿será? Vale, más monedas. A ver, aquí qué hay. Ah, un agujero. Por aquí supongo que tengo que ir. Que sea lo que Dios quiera. Vamos. Ay. Vale, bien, bien, bien. Estamos ahora mismo en un... En una cueva secreta de la prisión. ¿Esto es quién son? Cuidado con un zombie. Zombies. Usa armas para eliminar enemigos. Vale, 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 vale. Toma. Toma. Venga, va. Un enemigo menos. Y... Y las monedas para mí. Ay, ay, ay. Se está calentando ese zombie. Ay, ay, ay. Vale, ahora... Hacemos un salto aquí. Bien. No. Oye, tengo tres vidas todavía. Ah, pues no me han quitado ninguna. Bien. Ah, mucho cuidado. Vale, saltamos. Saltamos otra vez. Bien. Ah, ah, ah. Zombie, zombie. Vale, otro menos. Vale, ahora tenemos que saltar por aquí. Poco a poco. Y acabar con este zombie que se está calentando. Vale, ay. Ay, me han quitado media vida ahora. No, 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 no. Vale, saltamos por este puente. Vale. Con mucho cuidado. No nos pueden sacar más vida. No nos pueden sacar más vida. Toma. Venga, vamos. Ahí el ataque maestro. Ahora tenemos aquí una calavera que está con la boca cerrada. Supongo que tenemos que abrirla con esta palanca. Bien. Ay. Curcélagos. Vale. Ay, cuidado con estos pintores. Cuidado con estos pinchos. De aquí, eh. No podemos caer. Vale, saltamos aquí ahora. Ay, las flechas. No, no. Hay flechas. Hay flechas. Se va a pinchar la flecha. Me quedan dos corazones. A ver esta palanca de aquí. Si se abre la puerta. Vale, bien. Ay. 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 Una bola de lava. Cuidado. Cuidado. Vale, tengo que pasar por aquí. Ay. No, 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 no. No, no, no. No, estaba escondida aquí. Me ha quitado la... El corazoncín. Vale. Aquí hay unas escaleras. Supongo que tengo que ir por aquí, ¿no? A ver. A ver si puedo subir. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ay, no sé qué es esto. No sé qué es. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, que me persigue! ¿Y qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! No lo puedo matar. Tiene mucha vida. Tiene mucha vida. Me voy, me voy, me voy. Pero agarro las monedas. No, no he podido. ¡Ay, ay! Tengo miedo, tengo miedo. ¡No, no! Tiene esqueletos más fuertes. Ay, pasamos, 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 pasamos. Vale. Llega. Nadie me para. Nadie me para. Nadie me para. Ay, necesito un botiquín. ¡Bien! ¡Bien! Vale. Va. Volvemos a intentarlo. Saltamos. Y saltamos. Bien. ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no, no! Toma ya. Vale. Dinero, 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 dinero. Tenemos 164 monedas. Vale, bien. ¡Ay, no! Ay, cómo se mueve este puente. No me gustan nada los puentes. ¡Ay! Dos más. ¡Toma ahí! Dos por uno. Vamos, chavales. Estamos a punto de pasarlo. Bien. A ver. Ahora tenemos que subir por aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Vale. Creo que ya estamos saliendo de la prisión. A ver, a ver, a ver. Que no haya ningún enemigo por aquí. Ay, escucho a alguien. Ay, escucho a alguien. Espera, espera, espera. Con estas bebidas. Con estas bebidas. Con estas bebidas para tener... ¡Ay, ahí! Vas a velocidad. Vamos, vamos, vamos. Tengo 43 segundos. Tengo 43 segundos. Tenemos que intentar no caernos. Vamos, 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 vamos. Vale, bien. Otro salto. Vamos, llego, llego. Ay, el láser este. Ay, el láser este. Cuidado. Vale, bien. Bien, 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 bien. Llegamos, llegamos. Hemos llegado, bien. Hemos completado el desafío, chicos. Pero aún queda bastante para salir de aquí. Pero bueno, vamos, 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 vamos. ¿Hay algo? Vale, nada. ¡Ay! Ahí va, Ardy. A ver, voy por aquí. Encuentra una escalera. Una escalera necesito encontrar. Esto no puedo ver, Dom Per. Vale, bien, se abre. Aquí tienen que estar las escaleras. Vale, vale. Pero... Ah, no, pero quiero las escaleras. Ay, 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 que hace mucho haber tu oído. Me va a escuchar. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Ponemos las escaleras aquí. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ay, no. Ah. Uh. Con los pelos. Con los pelos. Vale, aquí hay más monedas. Vale, vale. Vamos por aquí. Hay ventilación. Hay ventilación. Cuidado. Cuidado, que hace mucha fuerza. Ay, ay, ay. Ay, ay, que no me tire para atrás. Vale, ahora por aquí. Ay, no, no, no. Vale, 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 vale. Y ahora por aquí, ¿dónde tenemos que ir? Supongo. Ay, vale, bien. Bien. Seguimos, 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 seguimos. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Vale, vale. Así, sí. Así, sí. Bien. Bien. Ay, ahora esto tenemos que esperar que esté recto. ¿Vale? ¿Ahora? Vale, 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 vale. Salto, 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 salto. Bien. Bien. Golpeo las válvulas. Vale, tengo que golpear las válvulas. A ver, voy a subir primero por esta de aquí. Vale, esta. Una. Y aprovechamos y cogemos estas monedas. Vale. Allí hay otra válvula. Otra más. No, no, no. Ah, ahora. Vale, bien. Ahora. Ya tengo las tres. Ya tengo las tres. Bien, 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 bien. Ay, 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 que me caigo. Vale, bien. ¿Y ahora? Ya se ha salido el humo ese. Ya puedo pasar por allá arriba. Perfecto. Pasamos, pasamos, pasamos. Pasamos. Ay, moneditas. Moneditas. Para mí, para mí, para mí, para mí. ¿What? No me deja. No me deja. Ah, no. Usar cajas. Vale, usamos estas cajas para subir por aquí. Perfecto, lo tenemos. Vale, monedas. Estas sí que me han dejado. Ay, cuidado, 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 cuidado. Los láseres. Los láseres. What am I gonna do? No. Volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Vamos, vamos, vamos. No se puede. 2000 años después. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si hay algo. Ahora, vale. Bien, 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 bien. Bien. Y no perder la velocidad. Ahí, subimos, subimos por ahí. Tengo que ir por ahí. Vale, 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 vale. Ah, llego. Ahí está. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cafetería está abierta ya. Ay, mucho cuidado, eh. Mucho cuidado con el cocinero. Ay, ¿qué me ha visto? Ay, ¿qué me ha visto? ¿Qué viene? Ah. Ay, vamos, vamos, vamos. Ay, ¿por dónde es? Tomida bazooka. Ay, 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 ay. Tengo que usarlo contra él. Tengo que usarlo contra él. Ah. Toma, 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 toma. Bien, 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 bien. Vamos, hemos conseguido derrotar al cocinero. Vale, bien, 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 bien. Ay, hay un esqueleto ahí. No me voy a acercar a él. No me voy a acercar a él. A ver, aquí monedas. Hay más monedas por aquí. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Desecho. Desposal, vale. Supongo que por aquí. Vamos, subimos. Muy poco a poco, sin caernos. Vale. Vale, aquí con mucho cuidado con estos láseres. Vale, bien. Ay, ay, ay. Aquí veo. Ay, no. Les disparo. Les tengo que disparar. Frutita, frutita, frutita. Vale. Y ahora a ver cómo podemos pasar. Ah, vale, tengo que disparar aquí. Vale, vale, vale. Disparamos. Vale, el puente. El puente que se mueve. Con mucho cuidado. Bien. Bien. Vale, ahora por aquí. Ay, ay, ay. No, me disparan. Me disparan. Volvemos. A ver si nos podemos... Podemos acabar con esos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, bien. Ahora tenemos que pasar ahí. Con mucho cuidado que esto da muchas vueltas. Vale. Y ahora tenemos que ir. A ver si en la salida ya. A ver si en la salida ya. Ay, con mucho cuidado. Uy, uy, uy. Estos láseres tengo mucho miedo. Vale, de bonito estamos pasando. Bien. Me ha quitado una vida y media. Ay, que se abra la puerta. Ay. Vale, en la calle, en la calle. Bien, chicos. Estamos en la calle. ¿Qué es eso? Bar de policía. Bar de policía. No, no. Es muy fuerte. Es muy fuerte. No, 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 no. Ay, ay, ay. Qué saltos. Qué saltos. Tengo que acabar ya con él. No le quito vida. Solo le quito vida cuando está parado. Cuando está quieto, chicos. No, 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 no. Tengo que esquivar. Tengo que esquivar. Tengo que esquivar. Ay, ay, ay. No le quito nada de vida. Ay. Y cohetes. Lanza cohetes. No. No. No me puede dar. No me puede dar. Y si le doy al medio, le quitaré más. Ah. Ahora le quita más. Le quita más. Ahí al medio le quito más vida. Ay, por aquí no. Por aquí no. No, no, no. Qué viene, qué viene, qué viene. A ver, por aquí. ¿Qué hay? Ay, ábrete puerta. Ábrete, por favor. No. Saltamos. 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 No hay que ir lejos. No hay que ir lejos. No nos afecte. Ay. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya le queda la mitad de vida. Al barril V2. Ah. Toma, 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 toma. A ver, a ver, que me acordala. Me acordala. Ay. Ay, que me acordala. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede. Que no me dé, que no me dé, por favor. Le estoy lanzando de todas las frutas que hay. Mucha fruta, mucha comida le estoy lanzando. Vale, le queda muy poca vida. Le queda muy poca vida. Pero a mí menos. Ay, 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 qué miedo me da, qué miedo me da. Vale, un brazo menos. Un brazo menos. Ahí, ahí, corremos, corredamos, corredamos. Un brazo menos tiene. Vale, a por el otro brazo. A por el otro brazo. Toma. Toma, sí, 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 sí. Bien. Bien. ¿Cuántas monedas nos han dado? Vale, vale, vale. Había un... Había un coche por aquí para fugarnos. Va, 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 va. Agarramos todo el dinero que podamos. Agarramos todo. Vale, vale. Bien, 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 bien. Apretamos el botón y nos vamos. Nos vamos ya. Bien, 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 bien. Hemos salido de la prisión ya. Uf, menos mal. Menos mal. ¿Y ahora de dónde tendremos que ir? ¿Dónde tendremos que ir ahora? A ver, a ver. ¿A qué hay? A ver qué hay aquí. Disparar. A ver, a ver. Vamos a disparar. A ver qué pasa. Ah, vale, un puente. Vale, vale. Tenemos aquí un puente. ¿Esto es una serpiente? ¡Ay, no! No, que me matan la serpiente. A ver, a ver, a ver. Vamos a subir la escalera. A ver, a ver, a ver. Ay. Vale. Tiene que bajar esto. Tiene que bajar. Esperamos a que baje. Y luego subimos. Vale, está bajando. Ahora. Vamos. Vamos a hacer arriba. Preparamos el bazooka por lo que pueda venir. Ahí tenemos otra pitón de esta. Otra serpiente. Vale, bien. A ver, la flechita esta nos marca hacia aquí. Vale, supongo que tenemos que subir aquí esta montañita de aquí. ¡Ay, no! ¡Ay, ojito, ojito, ojito! Vale. Bien. Otra menos. ¿Cuántas hay? Que haya caído. Espero que valga la pena. ¡Un cóptero! ¡Vamos! ¡Un helicóptero! A ver, a ver cómo funciona esto. ¡Ay, ay, ay! Que no quiero estrellarme. A ver cómo va esto. Lo hemos pasado, gente. Lo hemos pasado, gente. Lo hemos pasado. ¡Vamos! Chicos y chicas, si queréis más vídeos como este, dejad un pedazo de like, suscribiros para más y a la campanita. Muchas gracias. Chikos y chicas. No hay aspiration. ¡Vamos! Tenemos hasta la